Aprovechando que toda la vecindad está en Acapulco, haremos un juego que desarrollará el espíritu de equipo en todos ustedes. Tendrán que descubrir el secreto que guarda el cofre del pirata. Tienen que seguir el código de honor de los piratas y las pistas que yo les indique. Yo prefiero ser el testigo de honor y padrino de la premiación. El juego comenzará al mediodía y terminará en la tarde. El equipo que descubra el secreto del cofre será el ganador. ¿Y qué ganamos ganando el juego del secreto del pirata? Eso será una sorpresa. ¡Mucha suerte! ¡Aquí hay una pista! ¿Seguro? ¿Cómo lo supiste? Gracias a esa flecha, mira. ¡Eres un genio, Godinez! ¡Vamos! ¡Ay, niños! ¡Ay, por favor! ¡No tan rápido! ¡Ay! ¡Ay, más vale maño! ¡Qué fuerza! ¡Y qué velocidad! ¡Ay, qué cansancio! ¡Espérenme! ¡Párate, chavo! ¡No me pegues! ¡El que me pegaste fuiste tú! ¡Híjole, Kiko! ¡Ya viste! ¡Mi gato! ¡Qué miedo! ¡Ya me voy! ¡Ay, manita! ¡Ay, ayúdenme! ¡Yo pensé que eran de verdad! ¡Mira su ropa! ¿Cómo quisiera ser pirata de adeveritas? ¡Para ser pirata, primero que nada hay que parecer pirata! ¡Adiós, marineros de Agua Puerca! ¡Adiós, marineros de Agua Puerca! ¡Ahora sí van a ver lo que es bueno! ¡Al ataque, mis piratas! ¿Estás seguro de que no hemos pasado alguna otra pista? ¡Seguro! ¡La última fue la flecha que vimos dentro del hotel! Bueno, pues sigamos buscando ¡Es... esperen! ¡Espérenme! ¡Por... por favor! Tesoro, ¿seguro que la pista apuntaba para acá? ¡Sí, mami! ¿Será necesario hacer un hoyo en la arena? ¡Sí, tía! ¡Eso dice aquí! ¡Aquí está! ¡Lo tengo! ¿Qué? ¡Seguro ya ganamos el juego! ¡Es un... ¡Ay, qué horror! ¡Un bicho! ¡Un animal! ¡Una bestia! ¡Un no! ¡Un no! ¡Un no! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Ayúdenme! Rondamón, se me hace que ya se equivocó y no es por aquí No digas tonterías, chavo Soy un experto en seguir pistas Si digo que es por aquí Es porque... ¡Ah, caray! ¡Tú! Ya ve, chavo ¿Para qué me desconcentras? Parece que era para otro lado ¿Para dónde, don Ramón? Para allá ¡No, no! ¡Quítate de ahí! ¡Te puedes caer! ¡Ay! ¡Ay! ¡No se preocupe, ronamón! ¡Al fin que esté allá! ¡Ay! Oiga, don Ramón Aquí no puede echarse clavados Está fuera de servicio Subida al yate Que nos llevará a la isla de los secretos ¡Debe ser esa de allá! ¡Ay, qué buena idea tuvo el profesor Jirafales! Seguro organizó una velada romántica Saber él Yo te quiero Llevar a la lista de los decretos ¿Qué dijiste? Pues aquí dice Saber él Yo te quiero Llevar a la lista de los decretos Trae acá Aquí dice Subir al yate Que nos llevará a la isla de los secretos ¡Debe ser aquel! ¡Vamos! Esto de viajar en yate está padricisísimo No se podía imaginar nada mejor el profesor Jirafales Eso, 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 eso ¡Doña Florinda! ¡Nillos! ¡Espérenme! ¡No se vayan! ¡Aquí estoy! ¡Hay que seguir con el juego del pirata! ¡Qué pista, ni qué secreto, ni qué pirata! Para subir a billate y disfrutar la variedad Hay que pagar boleto Es que el profesor Jirafales nos dijo que podíamos... Está bien Pero donde manda capitán No hay jirafales que valga Ese licho no vacía ¡Qué bruto es! ¿Cómo que no se lo sabe? Se dice que donde manda capitán No gobierna... ¡Marineros! ¡Hombre al agua! No sé cómo lo hace Pero usted Nos regresa a Acapulco ¿Por qué? Porque usted abrió su bocota Y nos echaron al mar ¡Lleven ángel! ¡Dicen las velas! ¡30 grados estribor! ¡Fuera cañones! ¡Todos listos, piratas, al abordaje! ¡Apúrese, Rondamón! ¡Que ya casi nos alcanzan! ¡Qué digo casi! ¡Ya nos alcanzaron! ¡Ya cállate, chavo! ¡Que me desconcentras! ¡Y no puedo nadar más rápido! ¡Ya la 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 la! ¡H river! ¡Marineros! ¡Y no puedo nadar más rápido! ¡Muchas vítimas!